Un hombre fue capturado en el barrio 18 de febrero de Osconia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Mediante labores de patrullaje y control, en el barrio 18 de febrero, fue capturado en Florencia Cristian Patiño, de 22 años, a quien se le practica un registro a personas donde se le halla en su poder 32 envolturas de papel blanco, las cuales en su interior contienen una sustancia pulvulenta color beige, con características similares a la base de coca o sus derivados, arrojando un peso neto de 1.9 gramos. Por este motivo se deja a disposición de la Fiscalía en Tornubri de Bosconia.